¡Hola! Mi nombre es Cecilia Bocci y les agradezco el interés en esta temática. Soy licenciada en el sistema ASC con algunos estudios de postgrado de MBA y he trabajado más de 25 años en proyectos de desarrollo e implementación de software en consultoría y capacitación en dirección de proyectos y liderazgo. En esta presentación vamos a hablar rácticamente en temas de trabajo y en cómo tenemos que adaptar nuestro propio estilo de liderazgo a partir de cada una de las personas con las que estamos trabajando en nuestros equipos para tener un resultado favorable en nuestros proyectos. Nuestra agenda es una introducción a lo que entendemos por liderazgo. Vamos a hablar de otras personas y de cómo son nuestras relaciones y ver cómo esto nos lleva a entender el liderazgo y los distintos estilos de liderazgo en los proyectos. Vamos a hablar también de motivación y bueno, luego vamos a sacar nuestras conclusiones de cuál es la mejor forma de desarrollar nuestro liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, a mí me gusta citar esta frase de Antoine de Saint-Exupéry porque me parece que representa exactamente lo que por mi parte considero liderazgo. Dice, si quieres construir un barco, no reúnas a tu gente para pedirles que preparen la madera y las herramientas y asignarles tareas, simplemente convocales e impugnen en sus corazones el anhelo por el mar infinito. Como desistimos mucho esta frase porque habla más de la inspiración y de la influencia que tiene que ver con el liderazgo. Fíjense que la primera parte de la frase habla más bien de la gestión, de la administración, de lo que hace más un gerente, pero lo que hace un líder es esto de infundir el anhelo, la inquietud, la pasión. Entonces me gusta siempre hablar de liderazgo desde ese punto de vista. Y otro aspecto interesante del liderazgo es que el liderazgo se lleva a cabo siempre a través de habilidades, habilidades interpersonales. Entonces según John Maxwell decimos que el líder es una persona que tiene influencia sobre las otras personas y que esta influencia proviene de sus habilidades interpersonales, como comunicación efectiva, empatía, negociación, motivación. Otra frase que dice también Maxwell es que eres líder si tienes seguidores. Y para tener seguidores necesitamos desarrollar líderes personales. Y cuanto más profundas son esas relaciones interpersonales, más fuerte es el potencial del liderazgo. Entonces lo que rescatamos es que cuando hablamos de liderazgo siempre hablamos de relaciones interpersonales. Y para desarrollar relaciones interpersonales y para tener buenas relaciones interpersonales necesitamos desarrollar líderes. Un trabajo de Darcy Lehmann con Richard Boyartis y ahí en el libro Primal Leadership, hablan de ciertos estilos de liderazgo y a partir de también cómo conecta a la gente, a partir de cómo influye con su inteligencia emocional, cómo moviliza a las personas. Sé en estos autores que hay un estilo opcional o autoritario que moviliza a la gente hacia los sueños compartidos. Esto me llama mucho también a aquella frase de Antoine de Saint-Exupéry. El estilo de liderazgo se aprobó cuando los cambios requieren una nueva visión y se necesita una dirección clara. Es que se inspira a la gente a través de esa visión y esa dirección y con esto moviliza a la gente. Hay otro campo llamado entrenador en el que conecta a las personas a las metas ordinales, que justamente es apropiado para ayudar a mejorar el rendimiento y construir capacidades a largo plazo. Es como el trabajo que hace un coaching, un coaching facilitador, entrenador, que lo que pretende lograr es cumplir con las metas y mejorar el rendimiento. El afiliativo crea armonía conectando a la gente entre sí y es muy apropiado para motivar en tiempos de estrés y fortalecer conexiones. Se enfoca mucho en la armonía, en la conexión de la gente, en las relaciones interpersonales. Otro de estos autores es el democrático, que valora los aportes de la gente, de cada una de las personas. Y luego tiene los compromisos a través de la participación. Es muy apropiado para construir consenso, para obtener valores valiosos, aportes valiosos de los seguidores. En este democrático se escuchan las opiniones de cada una de las personas. Y en cuanto a eso llega a la decisión, la decisión final. El liderazgo es el regulador, el que fija metas desafiantes para establecer a través de estándares. Es decir, establece cuáles son los logros a obtener y luego espera que el equipo tenga esos resultados. Es apropiado para resultados de gran calidad en un equipo motivado y competente. Es muy importante tener en cuenta que este estilo de liderazgo regulador no es apropiado cuando el equipo está capacitado o no está suficientemente motivado. Tenemos un estilo que lo llaman dominante coercitivo, donde establece órdenes claras a seguir y es bien autocrático. Es apropiado para la crisis, para lanzar un cambio importante y también se puede utilizar con personas problemas. Y vemos que ahí tenemos distintos estilos de liderazgo y que podemos encontrar a algunos más apropiados que otros. Bien, entendemos que algunos pueden ser apropiados para determinados momentos, para determinadas situaciones o para determinadas zonas, mejor que otros, sino que dependen de circunstancias. Siendo con Daniel Goleman, en un artículo que se llama ¿Qué hace a un líder? Dice que lo que distingue a los grandes líderes comunes es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es un conjunto de cinco habilidades que vamos a mencionar. La autoconciencia. Entonces, un autoconciente puede evaluar sus fortalezas, conocerse y también saber cómo está impactando en los demás a través de las acciones que desarrolla. Otra de las habilidades de la inteligencia emocional es la autorregulación. Es el racionamiento de algunos estados de ánimos o impulsos perturbadores que podrían deteriorar una regulación. Es decir, podríamos ser que tenemos... Pero ¿qué hacemos con ese enojo? Depende de la autorregulación. Es decir, nosotros expresamos ese enojo de una manera muy impulsiva y muy agresiva, podemos deteriorar la relación. Pero si en cambio lo canalizamos y lo trabajamos para que eso no agreda a la otra persona, estamos siendo autorreguladores. También los líderes que tienen inteligencia emocional desarrollada tienen mucha motivación para cumplir con sus logros. Se automotivan. También motivan a las personas con herramientas. Es conocer los sentimientos. A veces decimos que es ponerse en los zapatos de la otra persona, pero incluso es ponerse en los sentimientos de la otra persona. Como construir vínculos fuertes. A veces decimos rapport. Personas para motivarlos e influenciarlos. Las habilidades son habilidades, son habilidades que tienen muy desarrolladas los... Al principio decíamos que el liderazgo desarrolla habilidades, es de comunicación, habilidades, motivación. Y bueno, las habilidades tienen que ver con la... Juegan un rol fundamental para... Juegan un rol fundamental para... Juegan un rol fundamental para... ¡Diga! Gracias.